Con su permiso, presidenta. Gracias. Lo que estamos viendo el día de hoy es la crónica de una muerte anunciada y definitivamente no nos vamos a quedar viendo cómo aniquilan a Nazar. Esto que estamos viendo el día de hoy inició precisamente en ese gimnasio en la Madalena Michuca, donde hablamos fuerte y claro de que se estaba destruyendo a parte de este país. Lo que hoy va a pasar aquí es verdaderamente triste y lamentable y más triste ver esta sala de sesiones vacía, vacía por el poco o nulo interés que tenemos en lo que está sucediendo. Lo que pasó el sábado en el Senado fue un verdadero circo, el exponer ahí las carreras de jueces y magistrados, a un vituperio, a una difamación, incluso se atrevieron muchos de ellos a decir que todos los que salían eran personas de dudosa procedencia y de dudosa carrera judicial. Conozco a varios de los que salieron de ahí y sé lo que se le han jugado, 15, 20, 25 años de carrera judicial. Qué tristeza que nada de eso contó. Su servidora, soy abogada y como abogada me da una profunda tristeza ver lo que está pasando el día de hoy. Yo fui meritoria y fui meritoria en un juzgado y volteaba a ver al juez y al magistrado y de verdad pensaba que era un gran privilegio poder llegar ahí después de muchos años y de conocimiento. Jamás pensé que en una tómbola se decidiera la suerte de esa persona. Hoy, si de verdad quisiéramos que esos espacios se abrieran para los jóvenes, en los comités estudiarían incluidas las universidades, por ejemplo, los rectores, las rectoras, los directores de la carrera de derecho, para que fuera un aliciente para los estudiantes el poder llegar a ocupar una silla, aunque se la jugaran en las elecciones, no importa, pero poder ser propuestos por las universidades. Es una gran mentira que esta reforma ayudará a que los jóvenes ingresen al Poder Judicial. Sabemos perfectamente que no es así. Y dejen de repetirlo, porque no porque lo repitan toda la noche y toda la madrugada va a ser cierto. Es una posverdad. No puedo repetirlo tantas veces, se va a volver una verdad. Es una mentira. Esta reforma estuvo cerrada a las y los jóvenes. Pusimos barricadas para que no se acercaran. Aquí nadie lo recibió, excepto la fracción de Movimiento Ciudadano. Yo les pregunto de verdad, ¿tenemos la posibilidad de hacer correcciones a cosas tan elementales como lo que dijo el diputado Moreira hace un momento aquí? Hay dos artículos repetidos, compañeras y compañeros. Enmendemos la plana de lo que hicieron los senadores. Regresemos a este dictamen para que haya correcciones mínimas. En los comités es importantísimo que estén las universidades participando. Bueno, sacar de verdad jueces y magistrados solamente con poderes fácticos es seguir desmantelando a pedazos este país. Como diputada, como abogada y como madre también de un hijo, espero que este país tenga la posibilidad, la mera esperanza de verdad, de que este país no se caiga a pedazos después de esto. Pero sabemos que, como lo dice el libro, es una crónica de una muerte anunciada. No habrá oportunidad de hacer justicia en lo justiciable. Pueden gritar todo lo que quieran, pueden venir a repetir 20 veces que es por el pueblo y no lo es. Repítanlo 20 veces, grítenlo 20 veces. Es una posverdad lo que están diciendo, es una mentira total. Repítanla 20 veces, 40, 50. Y aquí vamos a estar dando el debate, porque ¿saben qué? La oposición no es testimonial, la oposición viene a hablar por los millones de votos que sí cuentan. Qué tristeza pensar que, aludidos en que el 2 de junio votaron por una parte por ustedes, les dan esos permisos para desmantelar a un poder público. No es así y lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario. México es de todas y de todos. Y vamos a seguirlo defendiendo cuantas horas sean necesarias aquí y donde sea necesario. Las que sí amamos, los que sí amamos a México, mientras seguiremos jugando por él. Pueden gritar lo que quieran. Presidenta, le pido por favor moción de orden. Hemos escuchado sus posicionamientos, van a escuchar los nuestros, cuantas veces sea necesario. Es una gran mentira y están desmantelando el país a pedazos. Es cuanto, presidenta. Gracias.